Actos Digitales, hoy vamos a tener un armado que se puede ver perfecto en tu estudio de diseño pero que también por la noche puede ser la discoteca que ustedes quieran y jugar prácticamente lo que sea Actos Digitales, bienvenidos de nuevo a este super armado en el que vamos a demostrar que el RGB puede tener clase además de que vamos a tener una computadora con pues componentes super buenos además de un gabinete más o menos económico pero que aparte tiene todo lo necesario para que estas cositas de aquí brillen entonces bueno, ¿qué tanto tenemos? vamos a empezar con la lista de componentes y ya les hablé un poquito del gabinete tenemos este gabinete que es un gabinete panda de Moonfrost el cual es un gabinete muy interesante ahorita van a ver las capacidades que tiene ahora, para combinar con este esquema de blanco con negro que tiene este gabinete vamos a utilizar esta motherboard para diseñadores de Gigabyte no quiere decir que no la pueda usar más gente el asunto de que sea una motherboard de diseño gráfico o de diseño 3D es que está más o menos orientada a este grupo que no quiere que se vea como nave espacial su computadora pero que quieren algo un poquito más con clase entonces por eso estamos aquí haciendo el matching de colores porque esta es una motherboard de blanco con negro y aluminio y bueno, ¿qué onda? es Z490 para Intel de décima generación y vamos a utilizar nuestro procesador Intel Core i9-10900K lo mejor que tiene ahorita Intel para ofrecer en escritorio para consumidor y bueno, en cuestión de almacenamiento tenemos un Western Digital Blue que ya son en VMI y bueno, también nos vamos a encontrar con una memoria interesante tenemos esa Team Group de color blanco que bueno, pues va a combinar perfecto con este armado y bueno, para enfriar todo este conjunto tenemos ahí un enfriador líquido de 240 milímetros de la marca Aorus que es sin duda pues la parte Premium de Gigabyte entonces ahí se va a ver interesante este es el que tiene la pantalla LCD que podemos personalizar y bueno, pues lo vamos todo esto a coronar con una RTX 2070 Super también de Gigabyte entonces pues ya nos queda perfecto este ensamble así es que ya no le doy más vueltas vamos a comenzar bien, pues vamos a comenzar a armar en nuestra Gigabyte Vision G que es esta motherboard increíble de diseño y muy a mi pesar voy a tener que armar en la caja le voy a dar la vuelta porque pues no me gusta que se raye la cara principal de las cajas entonces ahí está vamos a comenzar a armar y para eso pues vamos a poner nuestro CPU el cual va aquí en nuestro socket LGA 1200 el cual pues es un socket nuevo de Intel que es compatible con todos los enfriadores de 1151 entonces no hay ningún problema ok, aquí tenemos ya nuestro CPU lo acabo de sacar hay que buscar estas muescas y vamos a instalar perfecto pues ya que alineamos las muescas hay que dejar caer el procesador en su lugar está, perfecto entonces ya podemos bajar esto que entre en la parte de abajo y ahora con un poquito más de fuerza de la que parece lo ponemos ahí abajo se engancha y ya podemos retirar la tapita y con eso tenemos nuestro CPU instalado nuestro Intel Core i9 10900K perfecto ahora que sigue vámonos por el almacenamiento porque es un NVMe que vamos a tener que poner acá abajo entonces no sé cuál de los dos usar yo creo que me voy a ir por el de más abajo por si acaso hubiera que removerlo al momento de tener la tarjeta gráfica puesta entonces para eso vamos a abrir nuestro Western Digital Blue es este SN550 y vamos a sacarlo de su cajita aquí está perfecto y blister fuera ahí está lo dejamos preparado para quitar nuestro Thermal Guard ahora sí revisamos donde entra y toda la cosa y podemos ponerlo aquí entonces estoy viendo que el standoff que trae hay que quitarlo primero esto está interesante es como una tuerquita que ahí está bien apretado voy a tener que usar unas pinzas para poderlo quitar listo ahí salió ahora sí ya podemos instalar nuestro Western Digital Blue ahí ya baja a donde debe de ser y ponemos el standoff y aquí ya nada más nos queda quitarle este plástico protector para poder utilizar el Thermal Guard y a instalarlo y bueno a calzarlo aquí donde debe de entrar y aquí está ponemos sus tornillos y ya estamos del otro lado y vamos a instalar la parte de atrás de nuestro enfriador porque lleva un backplate y lleva pues una contra entonces aquí está el back este es este plástico que trae pues estas bueno estas tuercas ahí embebidas entonces vamos a darle la vuelta a la motherboard para calzarlo en los orificios que debe de ir ahí está esto se puede ajustar de hecho tiene tiene por aquí varias medidas para que se ajuste a los orificios que debe de tener ahí está ya entro de este lado ya entro acá también y este también hay que ordenarlo ok listo ya con eso queda sin ningún problema vámonos al otro lado para que podamos poner los postes y dejarlo bien configurado bien ya quedaron nuestros postes instalados déjenme ver si no llevaba nada más no ya está completo ya están nuestros postes en su lugar ya nada más nos falta poner encima la contra y pues poner nuestros tornillos para ponerlos ahora sí vamos a dejar la rampo esta nada más para presentarla y aquí hay que conectar este y este primero entonces ahí están perfecto nada más porque quiero ver cómo se ven está al revés ahí va nada mal listo primer slot de ram y siguiente la altura de estas ram me preocupa se ven muy bien pero sí me preocupan con respecto a cómo vamos a acomodar los elementos dentro del gabinete entonces vamos a ver si no tenemos que echarnos para atrás en la decisión de la ram vamos a ver vamos a ver y ahora para el resto del armado vamos a poner la fuente de poder la cual no les había dicho cuál y vamos a utilizar esta Cougar que es modelo LX600 de 600 watts con certificación 80 plus bronce y me van a decir con un Cori 9 y una 2070 super sí pues prácticamente todo este ensamble consume como 500 watts entonces 600 está está bien consume de hecho menos de 500 watts una vez que ustedes lo meten a la calculadora de potencia de Newegg entonces por eso no hay problema de utilizar esta esta fuente de poder entonces vamos ahora sí a quitarle las tapas a nuestro gabinete a nuestro gabinete panda de Moonfrost está bonito este gabinete me gustó bastante por las cosas que tiene no sé si ya vieron el el video de la revisión de este gabinete o si apenas va a salir pero pues la verdad tiene propiedades muy interesantes entonces vamos a comenzar por poner la fuente de poder la cual pues esta como también es un poco más corta que otras fuentes de poder pues nos va a servir para este ensamble que abajo tiene espacio pero no me quiero estar peleando con las borucas de cables y bueno ya está instalada la fuente de poder vamos a revisar y a quitarnos obstáculos como por ejemplo los filtros estos los puedo dejar por otro lado y el frontal para poder instalar lo demás entonces perdón si ahorita suena en el micrófono todo esto ahí está listo sobre todo por lo que vayamos a rotear o poner de ventiladores lo que sea en el frente y bueno pues aquí está nuestro frontal que lo voy a poner por acá atrás para que no tengamos problemas y estaba viendo por acá no hay orificios para pasar los cables de la tarjeta gráfica pero pues si se puede por acá entonces no me voy a quejar tenemos aperturas bastante amplias entonces vamos a comenzar a poner nuestra tarjeta madre y para eso pues tengo que darle la vuelta a nuestro gabinete y algo que me gusta mucho de esta motherboard es que ya trae puestos bueno ya trae puesto el ios shield entonces no me voy a pelear con él y no se me va a perder también luego se nos olvida y no sé cuántas tonterías a la hora de que lo vamos a poner apenas y presentamos debe de caber caber bien ahí en los donde van los cables ok estoy todavía un poquito atrás con cuidado de no machucar los cables del ventilador y ahí parece que ya llegó al límite ok ya ya estamos aquí y entonces luego el standoff del centro puede funcionar como centrador entonces esa es una buena táctica para revisar y aquí estoy viendo que apenas llegó al final y aquí nos falta de poner un standoff igual acá e igual acá entonces vamos a sacar la caja de accesorios de la parte de acá abajo para poner los standoffs que nos faltaron y bueno estábamos intentando poner nuestro radiador en la parte de arriba de hecho ahorita estamos haciendo unos ahora sí que unos tests para ver dónde va a quedar y arriba no va a entrar por nuestra RAM que sí está muy alta entonces como la verdad no quiero cambiar la RAM porque se ve bien va acorde con el conjunto y pues la verdad creo que funciona pues voy a poner el radiador en la parte de adelante y qué voy a hacer voy a hacer algo que se considera pecado voy a hacer que esté extrayendo aire del interior hacia el frente de la computadora entonces ahora sí que vamos a hacer eso y ahí el único efecto negativo es que pues te va a estar dando el calor en la cara si tienes el gabinete muy cerca entonces vamos a ponerlo así para poder poner nuestra bomba acá y en la parte de arriba voy a poner otros dos ventiladores con RGB que aquí tengo justamente para dejar totalmente atascado de RGB este armado y bueno también estábamos checando si nuestra tarjeta de video la RTX 2070 Super entra y sí sí entra sin problemas entonces va a quedar aquí va a quedar incluso bien iluminada con el ventilador de nuestro de nuestro All-in-One y yo creo que va bien este ensamble vamos a montar lo que sigue y bueno aunque realmente podemos instalar el radiador en la parte frontal así y los ventiladores en la parte de atrás lo cierto es que estoy de payaso y quiero que se vea el Aorus desde la tapa lateral entonces voy a sacarlo para dejar el radiador acá arriba que se ve el logo entonces ya nada más de aquí nos peleamos con cómo ponerlo ok bien bueno ya tengo aquí para presentar los ventiladores y ya nada más me queda ahora sí que poner nuestro enfriador líquido ya se puso súper loco el perro del vecino entonces más les vale que nos dejen like para que deje de hacer ruido y pues ahí está entonces ya nada más pongo su pasta térmica le pongo sus tornillos para dejar esto ya como va movemos todos los cables para echarlos por el orificio de aquí atrás y dejo fijos los ventiladores ya estamos prácticamente del otro lado sí y bueno ya me peleé con todos los cables ya dejé puesto incluso nuestro bloque de CPU y bueno se me olvidó mencionarles aquí la Thermal Grizzly que es la que utilizamos ya quedaron nuestros dos ventiladores arriba ya quedó también el radiador para sacar aire y que se pueda ver el logotipo de Aorus ya tengo mis cables de la fuente de poder para la tarjeta gráfica y es así no sé si vayan no sé si vayan a llegar los cables entonces ya nada más nos falta instalar la gráfica y ya estamos casi listos momento de poner la tarjeta gráfica entonces aquí vamos a maniobrar un poco porque quedó reapretado todo pero ya está listo ándale sin miedo al éxito papi ya quedó entonces ya nada más le pongo sus tornillos en la parte de acá atrás y híjoles este gabinete tiene un reposar tarjeta gráfica pero ahorita quedó bien apretado entonces no sé si lo vaya a poder poner ahí vemos ok pues ahora podemos ya montar nuestro panel frontal a ver que vaya entrando ay no ok entonces si no es así listo perfecto entonces ya quedó ahí y creo que podemos por aquí tengo un cable cablecito mágico y vamos a ver si enciende para ver si no conectamos o dejamos mal algo ok no explotó eso ya es buena señal y ok el RGB de aquí ya funciona el de aquí no lo dejé al controlador la RAM ya anda también esto de acá entonces hasta que todo lo demás se entre a algo al BIOS o posteo lo que sea es que vamos a tener ok esto ya está aquí entonces los que son parte de la motherboard ya están dando color ok y ahorita tenemos este al revés ese es por software entonces vamos a tener que bajar todo el software de AORUS para conectarlo igualmente aquí nuestros ventiladores y demás tienen que estar andando y yo creo que con eso ya podemos revisar para instalar lo que falta y bueno creo que nada más nos queda algo por hacer antes del software y es quitar los plásticos sale plástico de adelante bueno de la parte interna olala que fácil ok y no se siente estático vamos a ponerlo y a cerrarlo tío salvo que está al revés el logo que bien se ve ya nada más nos falta pues echar a andar el software para configurar todo el resto no se siente 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 perfecto adictos digitales y después de ver este armado con tanto estilo vamos a ver los tests que se realizaron a esta plataforma que sirve para gaming y para muchas cosas y bueno pues comenzamos con la prueba de cinebench r20 con este intel core i9 10900k de 10 núcleos 20 hilos a 3.7 gigahertz y bueno que puntaje nos está dando son 6.321 puntos nada mal está ahí colocándose un poquitín abajo de un threadripper 1950x de 16 núcleos que bueno pues ya es un procesador con sus añitos pero de todas maneras ahorita en consumo este procesador nos está dando un excelente resultado multinúcleo y bueno pues también buenos resultados en lo demás entonces vamos a la siguiente prueba que es una prueba que no habíamos hecho antes y que vamos a estrenar con este video se llama VR Mark que es justamente para ver si tu equipo está calificado para pues jugar juegos en realidad virtual y esto es de 3D Mark también VR Mark Orange Room en la prueba nos dio un resultado de 13647 puntos con el calificativo super nada mal como saca este resultado bueno pues viendo nuestros cuadros por segundo promedio que en este caso llegó a 297.5 y tiene una meta de cuadros por segundo está buscando llegar al menos a 109 cuadros por segundo y bueno pues aniquilamos esa marca y también el mínimo que nos pide por ejemplo un Oculus Rift son 81 cuadros por segundo para poder tener la experiencia de realidad virtual bastante fluida y bueno pues aquí definitivamente este setup está más que sobrado para todo esto pero bueno continuamos con los resultados y ahora vamos a una prueba ya conocida por todos ustedes en 3D Mark Time Spy y bueno nuestro resultado el puntaje general fueron 10175 puntos el cual se desglosa de una manera interesante tenemos un puntaje gráfico de 10,084 puntos y un puntaje de CPU solamente de 10,725 entonces nuestro promedio se queda en este resultado general de 10,175 puntos y bueno vámonos a lo que son los cuadros por segundo promedio por cada uno de estos tests recuerden que son tres pruebas aquí en el primer test gráfico tenemos 64.79 cuadros por segundo en el segundo test tenemos 58.57 mientras que en la prueba de procesador tenemos 36.03 cuadros por segundo no está nada mal de hecho en las pruebas de CPU cualquier cosa arriba de 30 cuadros ya es bastante impresionante sobre todo a nivel de consumidor y bueno vámonos a las temperaturas máximas presentadas durante esta prueba nuestra temperatura máxima de CPU justamente en la prueba de CPU fue de 92 grados celsius recuerden que estamos haciendo esto con un enfriador de 240 milímetros líquido entonces si es un procesador que llega a calentarse entonces pues quizás si a ustedes les hace mucho ruido este número que realmente es totalmente seguro puedan ahí jugar con valores de undervolt precisamente para que no llegue a algo tan caliente la temperatura máxima de nuestra tarjeta gráfica esta RTX 2070 super es 69 grados está ahí bastante cómoda y prueba también que el gabinete está teniendo correcta ventilación que más y bueno pues continuamos con 3DMark ahora vamos a la prueba de Port Royale la cual nos está dando un score de 6001 puntos recuerden que este es un test específico para ray tracing entonces esto es muy interesante porque también tenemos la opción de correr el feature set de DLSS y bueno pues nos está dando en cuadros por segundo muy interesante con el ray tracing en esta prueba pero sin DLSS nos está dando 27.79 cuadros por segundo mientras que si activamos el DLSS se sube hasta 40.13 lo cual si es una ventaja interesante por lo tanto pues ahí podemos ganar con DLSS varios cuadros por segundo pero bueno vámonos a una prueba con un juego de verdad como diría Pinocho y tenemos aquí Shadow of the Tomb Raider que es un juego que sigue siendo demandante y que bueno pues también tiene soporte para algunas cosas con ray tracing entonces aquí nos vamos directamente a lo que son nuestros cuadros por segundo promedio los cuales en una configuración alta a 1080p nos está entregando 132 FPS y si nosotros encendemos las sombras por ray tracing se baja a 127 cuadros pero si encendemos el DLSS recuperamos unos cuantos cuadros por segundo y queda en 129 cuadros a cada segundo lo cual pues tiene los tres resultados bastante cerca este es un sistema que da resultados muy interesantes con ray tracing y DLSS y bueno también solito nada mal realmente en cualquiera de estas configuraciones lo puedes jugar sin ningún problema en un panel de 120 Hz y disfrutar el juego al máximo y bueno en cuestión de cuadros renderizados totales pues vemos la misma tendencia prácticamente que en la gráfica anterior con estos numerotes que son lo que nos dio al final y bueno pues esos son los resultados que obtuvimos con este ensamble con mucho estilo que se ve precioso por fuera y que bueno pues nos está dando una excelente configuración gráfica visual y aparte que puede mover cualquier cosa con estos componentes que seleccionamos para que este armado fuera bastante poderoso y bueno pues regresamos uff y que belleza quedó este armado la verdad me encantó vean nada más ya si con los ventiladores y todo en blanco bueno lo más que se dejó el gabinete de hecho nada más tiene este modo de azul y blanco pero todo lo demás ya está sincronizado para esta temática de colores que siento que se ve increíble y la verdad el producto final pues como les decía suficiente como para tenerlo en tu oficina ser un buen diseñador que no se vea digamos acá muy charro y el asunto es que cuando quieras tú le pones toda la discoteca de rgb y aparte pues te sirve para correr cualquier juego renders por cpu seguro renders por gpu seguramente v-ray va a estar contento con esto y también cosas como blender van a correr sin ningún problema en esta plataforma además de todos los juegos triple A del momento además de cualquier cosa de esports que tú le quieras echar la verdad este es uno de los armados más completos que hemos hecho hasta el momento con procesadores intel entonces como la ven está muy interesante y bueno pues tenemos por ahí otros detallitos ya que esta placa es una verdadera obra de arte porque no nada más se ve bien sino que tiene todo el diseño eléctrico para ser increíblemente estable y garantizarte que no vas a tener broncas de trabajo con ella misma entonces bueno pues ahí está todo de sabor Gigabyte Aorus en este gabinete de una marca nueva que yo no conocía aquí en México pero bueno pues ahí está bien la verdad siento que quedó de re chupete pero también me interesa saber tu opinión que onda te gustó este armado te gustan las características quieres una computadora de este estilo todo eso y más déjalo en la caja de comentarios en la parte de abajo y también te voy a pedir que me regales un like si te gustó este video un dislike si eres a los pobrecitos gatitos bebés que no tienen la culpa de nada y que te suscribas al canal si todavía no lo haces recuerda también apoyarnos por Patreon y las otras plataformas de donativos que tenemos para seguir haciendo proyectos cada vez más locos muchísimas gracias me despido como es costumbre yo soy Ed Corsa para Droga Digital y estamos en el viaje que nos vemos en el viaje Gracias.